Si los que disputaron los espacios estuvieran en esa lógica, era normal, lo que se vivió fue absolutamente normal. Yo estoy sereno, refino, tengo 54 años de vida físicamente y tengo 34 de vida pública, y así es que ya soy como el elefantito, pero no el elefantito, yo soy como el elefantito, tigre y átila, jaguar, porque son las dos instrucciones, jaguar y átila, son las dos instrucciones perispánicas.